En un lejano rincón del polo norte, justo donde terminan las montañas, hay un camino escondido entre los pinos, el cual lleva hasta una pequeña aldea llamada... ¡Sueña a lo grande! Donde hay un colegio de sueños mágicos. Desde el camino se alcanza a ver un brillo que ilumina al cielo. Y es que en el centro de la aldea, junto al colegio, hay una fuente mágica de luces de bengala que nunca se apaga. Alrededor de la fuente hay muchas casitas en forma de buzón, en donde viven unos pequeños duendecillos muy especiales. Durante todo el año, los duendes mágicos trabajan haciendo un gran árbol mágico de Navidad para todos los niños del mundo. Cuando se acerca la Navidad, la fuente ilumina toda la aldea y caen polvos mágicos en todos los rincones de sueña a lo grande. Este es el momento en el que todos los niños del colegio sueñan en grande. Y es así donde empieza la aventura del árbol mágico. Es aquí donde se acercan a pedir deseos. Chicos, pidamos un deseo. ¿Me ayudan a cantar la canción de Santa Tell Me? ¿Me ayudan a cantar la canción? ¿Me ayudan a cantar la canción? ¡Suscríbete! 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 ¡Ay! A nosotros los duendes, nada nos hace más felices que vernos cantar, bailar, jugar, vernos sanos, felices, hacer sus tareas y ayudar en casa. Al caer la noche, cuando los niños se van a dormir, los duendes se encargan de cuidarlos. ¡Pero la diversión acaba! Los duendes aprovechan cada momento para divertirse y jugar. Además, los duendes mágicos trabajan muy duro para poder llevar a los niños hacia el árbol mágico y puedan pedir sus deseos. ¡Oh, miren! ¡Por ahí viene Rudolph, the Red-Nosed Reindeer! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para encontrar el árbol mágico, deberán cerrar los ojos y contar con nosotros. ¡Vamos, chicos! ¡Cierren sus ojitos! ¡No dan trampa! Ahora, iniciaremos la cuenta regresiva. ¡Busquemos nuestro árbol! ¡Ojitos cerrados! ¡Listos! ¡Listos! ¡Los estoy viendo! ¡Cerramos los ojitos! ¡Ten! ¡Nine! ¡Eight! ¡Seven! ¡Sus! ¡Five! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!